Hola que tal, muy buenas noches, excelente martes, pues como siempre tenemos mucha información en nuestra sección de redes sociales y es que mire, ahora para variar, le vamos a comentar un video un poco gracioso que se empezó a viralizar en días pasados sobre un conductor que no se dio cuenta que todavía traía pasaje y pues bueno, tremendo susto que le pegaron Tremendo sustazo que se llevó el chofer de autobús luego de ser espantado por una señora de la tercera edad luego de que el chofer se percatara que aún traía pasaje Y es que en redes sociales se ha viralizado este video ya que todos consideraron demasiado gracioso y muy cómico el grito sorprendido del conductor quien realmente estaba seguro de que venía solo En el video se muestra como el conductor iba hasta con música de fondo para quitarse todo el estrés y traía las luces apagadas cuando de la parte trasera del camión camina hasta la puerta una señora por lo que al ver a la mujer quien se acercó desde la oscuridad lentamente al chofer para pedirle que la bajara del camión suelta el grito tan cómico Los internautas han compartido el video decenas de veces creando incluso los tan típicos memes y hasta burlas por este video Y es que bueno hasta el video se volvió tan viral que incluso ya los internautas le pusieron el nombre al video y ahora lo apodaron como el susto es pasajero Bueno sin duda efectivamente no se esperaba este susto pero bueno ya tuvo que aprender un poquito de la mala a fijarse antes de confiarse en que ya no trae a nadie pero bueno yo me despido soy Telma Herrera nos vemos mañana con más información usted se queda con más de Meganoticias Querétaro espero que pase muy bonita noche que pase muy bien a a a a CC por Antarctica Films Argentina